Hey amigos amigos como estan yo soy Cosme y aqui estamos otra vez de nuevo con de las tofas parte 2 en la parte que nos quedamos en el capitulo anterior en esta situacion que no recuerdo perfectamente que habia pasado pero si no te quieres perder lo que paso regresa al video anterior para que estes al corriente asi que sin mas que decir avancemos y veamos que sucede ok no se si es por arriba o por abajo la verdad no me acuerdo es que ya he tenido tiempo sin jugar asi que no se por donde es perfectamente asi que ok aqui tenemos una especie de ah mira supongo que es por ahi pero por alguna razon no podemos entrar ni al garage ni subir asi que ah mira evidentemente nos falto esto perfecto ah esperemos que no exacto empujamos 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 supongo que si lo pongan ahi se va caer no asi que esta muy empinado y sube aqui mero ay 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 se va uy casi amigos que somos inteligentes eli 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 que se quiere decir ok bueno aqui tenemos unos cascos bicicleta ah bueno uy municion por alguna razon siento que aqui arreglaban bicicletas ok tenemos tela y un poco de salud tenemos por aca uy una nota una nota a ver un segundo espereme un segundo espereme no puedo evitar sentirme responsable estuve incitando a toda la ciudad a defenderse contra ellos y cuando empezó a pintar sobre sus reglas no la disuadí disuadí como debía te lo oculté pensé que se detendría se que quieres vengarte de los lobos créeme yo tambien pero no podemos hacerlo aun ah no podemos hacerlo aun no tenemos que ser astutos dejar que todo se calme todos recurrirán a ti para ver como manejar esto tu fuiste el lider de este lugar despues de la pandemia y necesito que lo seas de nuevo no podemos permitir que todo por lo que luchemos sea en vano Uli si nuestro amigo Uli ya se esta arrepintiendo de sus actos mira 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 una carta aquí nos salio y perfecto a estas alturas ya cuantas cartas tendremos a ver veamos si podemos hacer una mejora no tenemos 18 piezas hasta que es no nos alcanza ni para no nos alcanza ni para mira podemos mejorar este perfecto perfecto está muy silencioso eh un poco de eso un poco de eso para mi un poco de eso para mi creo que ya es todo ¿no? si ya es todo ah es verdad ya recuerdo porque había unos sujetos creo que eran los lobos hay que desagradable y yo me oculte sí creo que sí por lo tanto por lo tanto hay que entrar a esta tienda a ver que encontramos lleno yo y lleno uy alcohol me me duele dejar munición Uy, se puede bajar ¿Bajamos? ¡Groñebo! Bécil, creo que ahí abajo hay alguien Y es sin tu ruido Un segundo Ah, tengo tres, no más Uy, 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 no estamos solos Aquí me huele a muerte Vaya, dos Dos y de los gordos, amigos Dos y de los gordos Apagues Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Para atrás, para atrás? Ya los vi, ya los vi, ya lo vi Ok, ok, no sé qué hacer Sinceramente, a ver ¿Tenemos bombas, Molotov? Sí, genial Uh, aquí no, aquí no, aquí no ¡Ay, qué hice! Muere, muere, muere Uy, no me vio Muere Uf, dónde hace el otro Se me perdió No lo veo Ah, ya se ve muerta desde siquiera Fue más fácil de lo que pensé Solo necesité tres bombas, Molotov Y dos escopetazos Ok No hay nada por aquí Piezas Necesitamos piezas como de lugar No, no hay nada más No Allí No, nada Llenos Ah, de aquí caímos ¿No? Sí Entonces por allá No, ya no hay nada más Ok A ver, aquí hay un baño, un baño O vi algo, vi algo, vi algo Aquí está ¿Cómo vamos de pastillas estas? Sí, mira, podemos hacer uno Fabrica botiquines más efectivos Ajá Ahí me equivoqué Aquí Claridad del modo escucha Los enemigos detectados En el modo escucha Se muestran Con mayor claridad Ahí está bueno, eh Ahí está O sea, este Ya para que nos falten Uno Terminar Nos acostamos y No, creo que no hay nadie Uff Creo que estamos a salvos Ay, un botequín ¿Para qué quiero un botequín? Y en estos casos No tengo No Ah, mira Había dos formas de Llegar a este punto De De la casa Muy bien, ya Acabamos con esta zona Y Uy, malditos juguetes Se asustan Estamos en otra zona Mira Ahí está muerto Uy Un manual Viste Nueva rama de mejora Precisión Precisión para ver Ok Aumento de estabilidad Al apuntar Movimiento Al apuntar Acelerado Alcance En modo escucha Mantener Respiración Y habilidad Bloquea Este no sabemos Qué es Perfecto Ya tenemos otro Manual de habilidad Pues Que llenar Aquí no hallamos Nada Aquí Está bloqueada la puerta Entonces Vámonos para afuera Uff Oh, mira Salimos de arriba No sé Vengan por mí Imbéciles Ok Mamá Mío Esta ya la revisamos ¿Qué? ¿Cielos qué? ¿Me perdiste algo? No, ¿verdad? ¿Esto ya lo revisamos? No, creo que no Ahí está la carta ¿Qué dice? Uli Ah, mira el sujeto de antes ¿Sabes qué? Gilcrest Siempre estará En nuestros corazones Pero después De lo de Sofía Hemos decidido Ir al estadio Con los demás Tenemos que enfrentar A nuestros hijos Los Bradman Post data Vi a los Boris Hace unas horas Intentamos hablar con él Pero parecía fuera de sí Por favor Habla con él Espero que puedan Acompañarnos Hay problemas con Boris Uy Munición de pizala Genial Verga, verga Ya nos Ostras ¿Quién es el lustro? Ostras ¿Qué está tan malo? Infectado este Ostras Ah No queríse usar este Pero ¿Dónde salen tantos? ¿Quién era el único? Creo que ya no hay ¿Eh? Lo cargamos Rápido Por si vienen No sé ¿De dónde salió? Supongo Que de ahí ¿No? Mira, mira, mira Se puede mover Y creo que esto Hay tres de ahí Pues vamos ¡Mueron! ¡Uy! ¡No mueren! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué colina? ¿Qué colina? Bueno Uff Antes y no Quedaron Quedaron bien quemaditos No me gusta Ay, una caja fuerte No tenemos el código Nada No tenemos el código Necesitamos el código Necesitamos el código Necesitamos el código No, tampoco No ¿Dónde están los mendigos códigos? Me imagino ¿Qué? ¿Qué? No es el mismo que está adentro El mismo que está allá adentro No, supongo que aquí no están los códigos, ¿no? No creo que sea tan fácil Aquí Vamos a ver qué más hay Unas tijeritas Uy, pastillitas Nada más Ok Pues ya solo nos queda un lugar Y este steak está aquí enfrente De nosotros Lo cual me dice Como ya matamos a todos Ya no va a haber a nadie Bueno, esa es mi lógica Ah, cerrada ¿Cuándo te la abrimos? Ah, ya, ya, ya Estamos como una veterinaria A ver Uy, sí, que está grande Dice Willy Fue Boris Vete Sabía que es que se salgo Nomás me queda una Ok, ya se fue A ver que le da la carta A ver, listo Willy Fue Boris Lo vi disparar A la patrulla de los lobos Contra su camioneta Dios Lo entiendo Ellos asesinaron a su hija Pero acaba de asaltar Nuestra Acaba de sellar Nuestra sentencia De muerte Solo tenemos una oportunidad Debemos entregarlo Sé que es tu amigo Pero si los lobos Le disparan a esa chica Por un graffiti Imagina lo que nos harán Si creen que estamos Estamos ocultando A quien mató A tres de los suyos Veamos Veámonos en un lugar De siempre Después del toque de queda X Ok, ya Giden de la Tana Boris ¿Dónde está? ¿Será este, no? Sí Perfecto Un gramos botellita ¿Cómo es una de estas? Con dos Esta Es el único, ¿no? Ya hay otra cosa Ya moviéndose Recargamos Dos 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 ¡Viene, viene! Vamos, vamos, vamos para atrás Vamos, vamos para atrás Osta, ¿a dónde chicos? Ya más Me equivale No Perfecto Uff, qué fácil Revisemos esta zona Y Terminaremos el capítulo, así que Revisar bien Es como una especie Ahora de Un bar Al lado de una veterinaria Uy, un jero Oh, mira Oh, mira La combinación creo que es Oye, cuando vengas, dale Ah, Dale Te pedirá la comunicación de la caja de seguridad Pero ve al taller y ponla tú De lo contrario Te molestará ocho veces más La combinación es 30, 82, 65 Alguien tiene que hablar con su esposa Sé que ella tiene la esperanza de que él mejorará Pero es el momento de ser prácticos Escuché que los lobos cuentan con doctores de verdad en su base Nadie La culparía por irse Excepto Boris Pero que se joda Tenemos la combinación De la caja fuerte Chicos Así que Amigos Tenemos Aquí sí Tenemos Comisión de caja fuerte Antes de irnos Quiero ver Quiero irse de nuevo Por la caja Casi Saltamos Perfecto ¿Cuál era? Se me olvidó 30, 82, 65 ¿Qué sé? 30 82, 62, 65 Exacto Exacto Uy Uuuu Bien ¿Qué es eso? Ahí vamos Funda de arma corta Amigo Mira ya Bien Sí Me gusta Me gusta Así ya no tenemos que presionar cuadro Para cambiar de arma Para cambiar de arma Bueno Esta línea Está muy poco oscuro Y dejémoslo Y dejémoslo donde nos quedamos Es un poco acá Un poco acá A la derecha A la izquierda Ahí Nos dejamos esto Bueno amigos Si les gustó por favor Compartan Suscríbanse Comenten lo que quieran Yo soy Cosmo Y nos vamos en el episodio de capítulo De The Last of Us Parte 2 Con Otro capítulo más De Ellie Y nos quedaremos En esta zona Que al parecer Es La salida Espérate No te creas No te creas No te creas Creo que falta un poquito más Así que Ahora Sí Ahora sí Yo soy Cosmo Si te gustó Comparte Y nos vemos en el episodio de capítulo De The Last of Us Parte 2 Con Ellie Chao Chao